Largo viaje por delante, más seguro contigo estoy. Hoy, tu bondad y misericordia me seguirán, descansa mi alma, descansa mi ser. Ya va, viejo. Cuéntame todo otra vez, pero despacito. Es que no te estoy entendiendo nada. Mira, vieja, en mi visita a Houston, mi amigo Charlie, el astronauta, me llevó a conocer la NASA. Me mostró todos esos satélites que circundan el planeta transmitiendo señales. Y el señor me habló. Tuve una visión. Y me dijo que yo pude utilizar esos satélites para enviar la señal de una televisión cristiana alrededor del mundo. Pero, viejo, si tú no sabes nada de televisión ni de esa cosa. Pero fue la misión que me impuso mi Dios. Y la visión fue tan clara que yo no tengo duda alguna. Mira, yo soy un hombre de fe, de mucha fe. Y sé que el señor me va a mostrar el camino para lograr todo eso. Bueno, viejo, si tú tienes tanta fe en esa visión que Dios te ha dado, yo te acompaño. Aunque no sé nada de televisión, pero tengo mucha fe. Viejo, ¿quieres que oremos? Sí, necesito que oremos. Vamos. Señor, gracias por tu presencia que llena cada rincón de nuestras vidas. Gracias por tus infinitas bendiciones durante todos estos años. Gracias por nuestra familia, que es fuente de amor. Gracias por permitirnos servirte. Señor, me entrego a ti. Creo profundamente en la visión que me mostraste. Y me ofrezco enteramente para realizarla. Y que sea para tu gloria. Para que todas las naciones conozcan tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, jefe. Buenos días, Jonas. ¿Qué tal tu viaje a Houston? Ah, no, no. Excelente. Mire, por allá tuve una experiencia maravillosa, muy importante. Tuve una visión. El señor me habló. Y están haciendo dentro de mí una idea, un proyecto. Por eso quería contarle, porque podemos hacer algo muy grande por la gloria de nuestro Señor. Jonas, 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 antes de que me cuentes, necesito comunicarte algo. Bueno, ¿qué será? Jonas, lamentablemente, ya no necesitamos más de tus servicios en hombres de negocios cristianos. ¿Cómo? Lo que escuchas, Jonas. Es muy incómodo para mí decírtelo, pero... Hemos decidido prescindir de tus servicios. ¿Pero qué es esto? No entiendo. Es lamentable, pero eso sí. Ya no requerimos más de tus servicios en hombres de negocios cristianos. No tengo más nada que decir. Por primera vez en su vida, el activo y dinámico Jonas se encontraba sin nada que hacer. Una situación difícil para él, que hervía en ganas de servir al Señor. Pero, viejo, no puede ser. ¿Qué explicación te dieron? Ninguna, viejo. Sencillamente, que no me necesitan más. Me estoy poniendo viejo. Debe ser por eso. Nada de eso. Tiene que haber una explicación. Jonas, no te dejes abatir. Ora, señor, por ánimo. Porque te muestra un propósito. ¿Tú qué tanto has hecho para su obra? Seguramente tienes cosas que hacer para él. Claro. La televisión. La visión que te conté. Podemos utilizar todos esos satélites girando alrededor del mundo para enviar la señal cristiana a todas las naciones. Quizás el Señor quiere que me dedique el resto de mi vida a esa visión. Pero, viejo, justo ahora que te acabas de quedar sin empleo, ¿quién te va a ayudar por dónde vas a ingresar? Pero, vieja, nosotros oramos. Y ahora nos pasa esto. Yo soy un hombre de fe, de mucha fe. Y no voy a dejar de serlo ahora. Así es, viejo. La respuesta llegará. A partir de ese momento, don Jonás González Rodríguez consagraría todo su esfuerzo y energía a perseguir la realización de aquella visión que le había mostrado el Señor. Con un ejemplar fe que se enfrentaba contra numerosas dificultades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!